¿Cuántos años tiene este coche? El R71 El 600, dos motores independientes Pero el aceite de carallo aquí abajo Mira de todo No, pero sí, pero no la macarrada El motor es la hosta ¡Ah! Un carolino Como amigo del monopato también, ¿eh? ¿Qué pasa? No sacas a ninguno, ¿eh? Vais ahí todos ¡Zoom, no! ¡Zoom! ¡Zoom, no! ¡Zoom! 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 ¡Zoom!